Pedir que se pueda declarar emergencia, desastre natural, justamente por estos incendios forestales. La marcha denominada por la vida, donde también podíamos observar a los niños, incluso con carteles en mano, para pedir que puedan seguir trabajando, pero sobre todo que se pueda cesar con estos incendios forestales. Escuchemos. Desastre nacional. A reflexionar. Desastre nacional. 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 ¡Desastre nacional! ¡Desastre nacional! ¡Desastre nacional! ¡Desastre nacional que estamos viviendo en el territorio Monteverde! Y la Marcha por la Vida que partió desde Puerto San Pedro con rumbo hasta Monteverde. Esta marcha denominada Marcha por la Vida que estaba pidiendo que se pueda declarar desastre nacional, tomando en cuenta la cantidad de incendios forestales que continúan registrándose hasta el momento, pero además que está afectando también a otros lugares. Bueno, y en esta oportunidad Rafael Zagárnaga, miembro de Acción Humanista Revolucionaria, que ha sido fundada por el doctor Juan Santa Cruz Torres, nos estará informando cada uno de estos importantes detalles, sobre todo para que la gente también conozca lo que está sucediendo en estos lugares un poco más alejados. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto, bienvenido. Buenos días Lorena, un saludo a la amable audiencia de RTP. Coméntenos cuál era la finalidad de esta marcha que ha partido ayer, donde incluso estábamos observando a parte de la población que habita en estos lugares, incluidos también los niños. Bueno, en realidad es una comodadora marcha porque en torno a Monteverde están juntándose tres grandes fuegos. Es un arco de fuego que está rodeando a la población. Digamos, el eje más cercano está a un kilómetro y medio apenas. Incluso cuando se hacía el final de la marcha en Monteverde, avisaron que había un fuego amenazando una vivienda. Entonces, la población, ya desesperada, angustiada, al no ver la ayuda clara de las autoridades a ningún nivel estatal, decidió marchar con el lema incluso de apagar el fuego, aunque sea con sus manos. Entonces, se organizó una marcha a unos ocho kilómetros de Monteverde, en Puerto San Pedro, y ahí toda la población, más o menos, no sé, unas 400 personas, 500 personas de la zona, junto a voluntarios, junto a algunas personas que también se apoyan allá, marcharon y hicieron un pliegue de demandas. Demandaron básicamente que las autoridades declaren de una vez por todas, un desastre nacional, porque la ayuda no llega, la contrayuda que llega es absolutamente estéril. Mire, lo que era que, por ejemplo, para citarle, ayer apenas llegaron dos bomberos desde Santa Cruz a marcar las coordenadas, decían, para que un avión que llegó de Canadá supuestamente vea en qué momento opera, pero el fuego estaba a un kilómetro y medio de Monteverde, y un arco gigantesco de fuego amenazado con unir tres grandes incendios y causar un desastre muy grande. ¿Cuáles son los lugares más afectados, la cantidad de hectáreas? ¿Hay viviendas también que han resultado afectadas, animales? ¿Y cómo se está sobrellevando el tema también de la humareda y la contaminación? Bueno, en todo Monteverde, el área es de más o menos 350 mil hectáreas, decíamos, que es el área que está amenazada, en gran parte consumida. Ha habido en días previos gente que ha perdido su casa, que se ha quemado. Nos han contado que ha habido niños que han sido internados, que han salido. Cuando uno está en el lugar, por ejemplo, lo constante es que está soportando una especie de lluvia de cenizas y de hollín. Si uno se toca las manos, están cayendo de cenizas blancas o marcas de hollín negras. La respiración se hace complicada. Eso en la zona misma. Pero si uno ya está, yo estoy ahorita en Concepción, a 120 kilómetros, también hay lluvia de ceniza. Cae de ceniza, claro, mucho menos, pero cae de ceniza. En todo el área es una nube tóxica, respiramos un olio intenso y constante, hollín. Eso, digamos, en la zona que hemos ido de Monteverde, la más crítica. Pero también, bueno, hay amenazas en Alto Paraguá, se ha rehabilitado fuego en Uruguichá, en lo que es Guarayos, esta parte de Ñuco Chávez. Entonces, el desastre que reclaman los comuneros de esa población, como de otras poblaciones, es la declaración de desastres nacionales urgentes. Es algo que el gobierno había tomado hace mucho tiempo y no lo hace. Es increíble cómo no lo hace. Llegan a cuenta gotas ayudas que a veces se pierden, no se sabe dónde. Llegan a cuenta gotas voluntarios, a los que no se les ayuda con la debida efectividad. Los pobladores van a veces casi descalzos, con chancletas, a apagar el fuego. Entonces, uno no entiende cómo mientras en La Paz están peleándose por el poder y los políticos de oposición no dicen nada. Ahora, de pronto, acá en la Chiquitanía, volvía a haber un desastre gigantesco. Eliminar 350 mil hectáreas, como se dice, en general, 5 millones de hectáreas de campo fértil, de campo lleno de vida, de una fábrica de agua, no solamente para Borrellas, sino para el planeta, es un crimen de la deshumanidad, Lorena. Sí, y es muy triste ver, recordar las imágenes como era antes y cómo está quedando ahora a consecuencia de estos incendios, muchos de ellos incluso que han sido provocados. Y esa era la siguiente consulta. Usted mismo estaba diciendo que se han tenido que organizar en la misma comunidad con las personas que habitan en estos lugares para poder trasladarse a estos diferentes puntos y de esta manera también poder ayudar, colaborar para apagar las llamas y evitar que continúe avanzando el fuego. ¿Cómo se están organizando en ese aspecto? Bien, ellos tienen ya, como ha habido años previos, problemas semejantes, pero no tan graves como el de ahora, y a sus formas de organizarse. Y cuentan con apoyo de algunos valientes bomberos voluntarios. Entonces, tienen sistemas de alarma, son una especie de campana. Nos contaban, por ejemplo, cómo esta marcha también es motivada porque ya estaban agotados de ir a pelear con los lobos todos los días. Son cuadrillas de varones que básicamente van hacia la zona de fuego, están trabajando a veces 20, 25, 24 horas, todo el día, prácticamente completito. Al día de hoy llegan los cansados, va el resto a reemplazarles con el apoyo de bomberos voluntarios. Y a veces uno toca otro grupo que llega, por ejemplo, ahí llegó una pequeña cuadrilla de bomberos españoles, voluntarios de una ONG, que luego dijo, va a traer hoy día otra cuadrilla hacia Monteverde, va a llevar otra cuadrilla a Monteverde de 40 bomberos más. Pues son 44, 30 bomberos, 15 bomberos que llegan de apoyo a la comunidad, siendo que se necesitan no solamente 40 o 30, se necesitan cientos, miles de bomberos para enfrentar semejante desastre. Y aparte se necesita urgente, y ya lo dicen ellos constantemente, aviones hidrantes, grandes aviones hidrantes. Uno ha llegado a Santa Cruz, hay uno de Canadá. No la está movilizando prácticamente, y la urgencia viene desde hace varios días. Entonces, la forma en que enfrentan ellos es con turnos, con cuadrillas, con bloques que van 18 horas, 20 horas a veces a trabajar intensamente hacia las zonas del riesgo, pero ahorita es una locura. Uno ve el mapa satelital que estábamos ayer viendo entre varios, y es un arco gigantesco, ¿no? De 30, 40 kilómetros, reuniéndose en torno a esa pequeña población de Monteverde. ¿Cuáles son estos sectores que se unieron a esta marcha, a esta movilización? ¿Hasta dónde pretenden llegar? ¿Qué es lo que estarán pidiendo? Pero sobre todo tomando en cuenta, ¿no?, que es un poco complicado por las temperaturas, pero también por la humareda que se tiene en el lugar. Bien, había, por ejemplo, el grupo Colibri, Aúr, había, me acuerdo, una, si no me equivoco, era algo así como Nectas, una especie de grupo de voluntarios, había hombres voluntarios que habían llegado de Sucre, eso básicamente fueron los grupos que apoyaron, y algunos más, me parece, independientes, por lo que he visto, ¿no? No tengo como impresión quién es más. Pero, en general, la movilización fue de cobaldores autoconvocados para esta marcha, que ya tiene su eco, por ejemplo, hoy día en Concepción, hoy día, Día de Santa Cruz, lo que normalmente es una marcha cívica, de rememoración de la fecha aniversario del departamento, la fecha, ¿no?, de cuartos que festeja el departamento, se pretende convertir en una marcha de protesta, ¿no?, de indignación, de dolor, por lo que está pasando con la chiquitanía. Pero, además, se ha convocado en el pliego petitorio a un plantón nacional, a marchas nacionales que se pide a otros pueblos indígenas y pueblos desde el Oriente y de la Amazonía en general boliviana. Se está pidiendo varias cosas, recuerdo, en la reunión de comunarios, ya varios de Panamá, que, por ejemplo, se les condone deudas, porque tienen deudas, pero han perdido su vivienda, han perdido sus cosechas, su sustento. Entonces, ¿cómo se paga deudas al banco? Dicen bancos que, pese a que hay un incendio, o sea, ya más de dos meses, siguen cobrando en el día exacto las deudas y les caen con intereses. Reclaman, obviamente, la medida de desastre nacional, reclaman la ayuda urgente, ¿no?, de diferentes autoridades de diferentes niveles. Como le digo, Lorena, ni las autoridades regionales, ni las autoridades departamentales, ni las autoridades nacionales, ningún nivel estatal ha ayudado como debiera. Y ningún nivel de los políticos, o sea, de izquierda, de derecha, arsistas, sevistas, escutistas, mesistas, se han manifestado, sabemos, unos contados diputados allá en el Congreso Nacional, en la Asamblea Rural Nacional. Es una pena ver lo que está sucediendo. Realmente duelen estas imágenes y son fuertes. Imagino que para ustedes también es mucho peor, porque lo están viviendo de cerca y lo están viviendo en carne propia. Por favor, ya para ir finalizando, si es que podríamos reiterar, recordar la cantidad de hectáreas, cultivos que se han perdido, diferentes especies, incluso de animales que también quedaron atrapados en el fuego y que lamentablemente no han logrado salir. Pero sobre todo, ¿qué es lo que más necesitan también para que a través de nuestro medio de comunicación, su voz pueda ser escuchada, pueda llegar hasta diferentes autoridades y también a la población a que puedan colaborar? Bueno, sumando datos, algunos que están calculados, por ejemplo, el biólogo Bansan Bos, el biólogo francés que trabaja en Bolivia, 10 millones de animales, digamos medianas y grandes, ya se han muerto, 10 millones de animales, 400 millones de árboles, cada árbol fabrica para el planeta mil litros de agua cada día. Imaginemos la cantidad de agua que está perdiéndose en los ríos aéreos. Son cerca ya de 5 millones de hectáreas, una cantidad superior a la dimensión, al superficie que tiene, por decir, Holanda, por decir, Bélgica, por decir, Dinamarca. Esa cantidad se ha perdido ya en la Amazonía. Entonces, lo urgente, lo desesperadamente urgente, bajo la medida que digan las autoridades, es que lleguen aviones hidrantes y lleguen miles de bomberos a parar el fuego. Bueno, ha sido un gusto que nos acompañe. Sin embargo, bueno, es una realidad, es muy penoso lo que sucede. Pero, por supuesto, lo esperamos en una próxima oportunidad. Recuerde que las puertas de nuestro medio de comunicación siempre estarán abiertas para que podamos tener este tipo de contactos y de esta manera informar a la población lo que está sucediendo, pero sobre todo qué es lo que se necesita en estos lugares. Hasta una próxima ocasión. Y, bueno, le digo que espero que tenga un buen día sobre todo lo que está sucediendo. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Ha sido un gusto, un placer que nos acompañe. Bien, usted ya lo ha escuchado. Sobre todo la ayuda que se necesita para esta comunidad, para cada uno de los pobladores, de los ciudadanos que viven. Gracias, Luis. Gracias.